Hoy día 10, como cada día 10 del año, se conmemora o más bien se rechaza el robo a nuestro sueldo, el 10% de nuestro sueldo del sistema de robo legal establecido por el decreto 4.500 en dictadura y perfeccionado por todos los gobiernos de la concertación y de Piñera. El 10 te descuentan el 10% de tu sueldo, a ti, a mí, a 5,5 millones de trabajadores y trabajadoras en Chile. Y esos fondos se van al extranjero en su gran mayoría, más del 50%, y son usados para aumentar la riqueza de un grupo de empresarios que son los dueños de las administradoras de fondos de pensiones. Porque ellos no son un sistema para dar pensiones, no son un sistema para mejorar el bienestar de la población, son un sistema, es una estafa, muy parecido a las estafas piramidales y que sigue funcionando en Chile y que este gobierno, con los anuncios de ayer, quiere perfeccionar y profundizar a costa de los bolsillos de los trabajadores. Nosotros estamos rechazando hoy día, hoy día la expresión es un caseroleo en más de 12 puntos de la provincia de Concepción y en más de 100 puntos alrededor del país, a todo lo largo de Arica Magallanes, y también se va a replicar de manera multitudinaria, vamos a superar el millón de personas del 24 de julio, el día 21, lo invitamos a todos, en toda la ciudad del país a las 11 de la mañana se marcha en rechazo a este sistema de AFP. ¿Y qué es lo que proponemos? Proponemos un sistema público, un fondo único de pensiones, donde el 10% del trabajador, el 10% del empleador y el Estado que aporta una pensión universal, usando el fondo de reserva previsional que existe, de manera tripartita, van aportando un fondo que va a dar seguridad social en pensiones, en invalidez, en salud laboral y en más de 9 prestaciones más, que eso ocurre en más de 100 países alrededor del mundo, es algo de lo más normal. Todas las democracias en el mundo lo tienen, es una mentira de los economistas que ese sistema está quebrado. De hecho, los sistemas de seguridad social sostienen y son para prevenir los riesgos que a cualquiera le puede pasar, eventualidad, invalidez, enfermedades. Para eso está hecho un sistema de reparto, funciona, es viable, también es una mentira de que demográficamente no se puede. Se puede, hoy día estamos 5 activos en relación a un pasivo. Les voy a dar el número. Somos 5,5 millones de cotizantes todos los meses y son alrededor de 80 mil jubilados todos los años. Por lo tanto, la relación alcanza hasta fin de siglo para sostener un sistema de reparto y recién, en los últimos años de este siglo, poder hacer los ajustes que hoy día quiere hacer este gobierno, que es aumentar la jubilación de las mujeres, que es aumentar la cotización. También les decimos con respecto a eso, que el 5% anunciado, lo ponga el empleador o lo pongamos nosotros, no da solución. Alguien que gana 300 mil pesos, ese aumento del 5% solo significará 11 mil pesos en tu pensión mensual futura. Por lo tanto, no es la solución que los trabajadores necesitan. Nosotros necesitamos un sistema donde el Fondo Único de Pensiones esté garantizado y sea exclusivo para el pago de pensiones y prestaciones sociales, que son los derechos que algún día nos quitaron y que nosotros vamos a recuperar.